Pues ya estamos acá en Pájaros en el Alambre y en este momento nos vamos a enlazar con Omar Argueta que está en la casa de Loco Valdés, bueno afuera de la casa de Loco Valdés para que nos cuente qué está sucediendo, qué es lo que ha visto y quiénes han llegado. Adelante Omar, buenos días. Buen día Omar. Hola Anitta, bienvenidos, muy buenos días. Efectivamente hoy amanecimos con una terrible noticia a las 3.40 de la mañana como bien han informado, habían sabido que son movimientos protegidos Manuel de Loco Valdés. Loco Valdés, y ahorita nos encontramos aquí justamente afuera de su casa en la hacienda de las que le hagan número 19 aquí al norte de la Ciudad de México justamente en el municipio de Naucalpan donde Manuel Loco Valdés prácticamente vivió los últimos meses de su vida. Obviamente esta noticia no solamente ha conmocionado a familiares, a amigos del mío artístico sino también a sus vecinos quienes se han acercado de manera curiosa a ver, a tocar el timbre de la casa para ver si pueden tener alguna respuesta por parte de algún familiar. En estos momentos, hace unos minutos se acercó un señor de nombre de Marco Antonio Barrueta que nos regaló un testimonio de cómo recuerda a nuestro queridísimo Manuel de Loco Valdés. Ahora estamos aquí desde la casa de Manuel de Loco Valdés, que en paz descanse, con uno de sus vecinos, Marco Antonio Barrueta. Sí, era mi vecino, una gran persona, tengo fotos con él, con mis nietos, un señor que siempre, siempre salía, te daba una sonrisa, te decía un guiño, era una gran persona, para mí un gran cómico, yo lo conocía hace más de 30 años y ahora es mi vecino, yo tengo más de 10 años viviendo aquí, y seguido me lo encontraba y era una gran persona, de verdad. Señor Marco Antonio, platíqueme, ¿cuándo fue la última vez que habló con don Manuel, que lo vio? La última vez que yo hablé con él, aquí aquí en la puerta de su casa, fue hace más de dos meses, tres meses, que me lo hablé con él, venía llegando y lo saludé, pero lo conozco hace muchos años, como 10 años, es una gran persona, siempre estaba atento a uno, siempre una sonrisa, siempre lo saludaba, un gran ser humano, de verdad. Él salía a caminar, se encontraban los vecinos, siempre saludaba. Cuando tenía su carro, cuando tenía su carro, salía, me lo encontré en la peluquería una vez, aquí llegaba, te saludaba, sin problemas, porque yo seguido lo veía. Hubo un tiempo que toda la mañana salía a desayunar aquí a Sanborn, aquí a Verán, con una tienda aquí, salía a desayunar y nos lo encontrábamos, muy buena persona. Señor, platíquenos, él qué le contaba, qué le decía de su enfermedad, y sobre todo de las cuentas congeladas, me decía que tuvo que vender su camioneta, porque ya no tenía dinero. Su camioneta que traía, porque ya no tenía dinero, le habían congelado su dinero, él me contó que estaba bien, le iba bien y que todo iba a salir adelante. Lo veía hace, te digo, dos, tres meses, la última vez que yo lo vi aquí afuera con una de sus enfermeras y lo saludé, y le pregunté cómo estaba y me estaba muy bien. Un día estaban aquí unas personas, yo creo que era uno de sus hijos, familiares de él, y les pregunté por él cómo está don Manuel. Dijeron que estaba estable, que todo bien, que todo iba muy bien. Claro, para usted fue un excepcional vecino, una persona que siempre... Para mí siempre, siempre fue un gran señor, siempre se paraba, me saludaba, se bajaba de su carro, se me juntaba yo caminando, saludaba, me saludaba, muy, 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 muy atento el señor. Perfecto, ¿un mensaje que le queda mandar a don Manuel dondequiera que esté? Pues que dondequiera que esté, ya llegó al cielo, ya llegó ahí con sus hermanos, que esté muy bien, ya llegó a hacer reír allá arriba toda la gente, porque era un gran cómico, para mí un gran cómico. Y sobre todo un gran ser humano, señor. Sobre todo, sobre todo un gran ser humano. Bueno, como pudieron escuchar, efectivamente, pues el cariño, el enorme aprecio que tenían hacia don Manuel Loco Valdés está presente, han llegado más vecinos a preguntar, se han enterado incluso por la prensa, algunos de ellos por la muerte de Manuel Loco Valdés, y pues estaremos aquí al pendiente, a ver si llega a salir alguien, también, hasta el momento hemos echado un vistazo por las rendijas de la reja, de la casa de don Manuel, se ve que prácticamente no hay nadie, pero estaremos a ver si alguien llega, algún familiar llega, para conocer más detalles acerca de esta triste noticia, estaremos informando a lo largo del programa Quien es al Sol. ¿Y en un momento más será el traslado a la funeraria, o cómo, o qué es lo que te has enterado, Omar? Claro, hasta el momento se ha informado que, al parecer, el cuerpo ya se encuentra en una agencia funeraria por la zona de Sullivan, ahí en la Ciudad de México, al parecer ya todo está preparado por la familia. Como fue a las 3.40 de la mañana, quizá fue en ese lapso de tiempo en el que la familia se preparó. Obviamente sabemos que ya la salud de nuestro querido Manuel Loco Valdés ya estaba deteriorada, ya don Manuel ya había pasado los últimos meses de su vida en hospitales, y quizá la familia ya estaba preparada para que llegara a este triste momento, y quizá durante la mañana o cuando se dio el suceso, pues ya ellos agilizaron todos los trámites, al parecer a las 11 de la mañana, ya va a iniciar el velor en una agencia funeraria por la zona de Sullivan, aquí en la Ciudad de México. Ok, muchísimas gracias, Omar, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Omar.